La escritura secundaria es un libro que intenta explorar los modos en que construimos culturalmente los mundos en que habitamos en nuestro escenario contemporáneo. Intenta trabajar sobre los emergentes culturales que proceden de ese espacio de confluencia entre cultura, comunicación y tecnología. De alguna manera intento hacer dos cosas en el libro. Por una, enfrentarme a cierta tradición sociológica. El libro es, en gran parte, una suerte de sociología cultural de nuestra comunicación contemporánea. Y la tradición sociológica tiene como un punto de partida muy particular respecto a cómo enfrenta o aborda la interacción social. Un axioma dentro de las teorías del campo es que la interacción social, el modo en que construimos nuestro contexto, el modo en que nos entendemos, solo se da en el cara a cara. En la copresencia de dos o más cuerpos. Una buena parte de este libro está destinado a discutir esa idea y a intentar mostrar, antes que demostrar, argumentar, antes que explicar, cómo podemos entender y comprender que hay interacción por fuera de la copresencia inmediata. Así, un largo capítulo de este trabajo está destinado a revisar la teoría de la interacción, de los rituales de interacción, de los sistemas de interacción, pensando, con el aporte de las teorías de los estudios de la comunicación y de los estudios de la cultura, cómo, a través de la historia, toda innovación en el campo de las tecnologías de la comunicación, sea la escritura, sean los que conocemos hoy como los medios de masa, o los actuales medios digitales, nos permiten construir mundos significativos en los cuales podemos activar, en los cuales podemos trabajar por fuera de la interacción cara a cara. A partir de eso, y con eso tratando de dar una suerte de plafón teórico a la propuesta, lo que intento luego es, sí, abordar la comunicación contemporánea, la comunicación digital, básicamente en dos registros. Uno, en ciertas condiciones que hacen posible que el trabajo interactivo, interaccional, pueda ser hecho por fuera de la compresencia. Esto tiene que ver, básicamente, con dos elementos, a mi juicio, clave. Uno, una construcción particular del tiempo y del espacio. La construcción social del tiempo y del espacio es diferencial, permite otros horizontes de desarrollo a los anteriores. Por otro lado, también me interesa abordar, y aquí viene el título del libro, el género expresivo particular del cual nos servimos y al cual cooperamos en producir, dentro, con ayuda de las tecnologías digitales de la comunicación. Este género expresivo lo llamo la escritura secundaria, para montarlo en toda una tradición de estudios que tiene que ver con autores como Walter Ong o Eric Havelock, y que es como un paso más en el proceso evolutivo, no progresivo, evolutivo, de las tecnologías de la comunicación. Implica este movimiento o esta percepción cultural que todos tenemos, de que hoy, al comunicarnos, utilizamos recursos orales, escritos de los medios masivos y de las nuevas tecnologías de la comunicación. Una suerte de palincepto ubicuo, decimos, una suerte de medios y de modos de comunicación solapados que utilizamos, todos al mismo tiempo, a veces fragmentariamente, para participar en la vida social, para conformar estos mundos culturales en los que vivimos, y en definitiva, para construir la realidad social en la que estamos insertos. Gracias por ver el video.